Pero qué bonito es encontrarnos a una española entre tanto... No, 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 yo creo que son los primeros españoles que me encuentro y me hace muchísima ilusión. ¿Qué tal, qué tal? Con tanto francófono por aquí. ¿Qué hace Natalia aquí en Monaco, en el Festival Internacional? Soy miembro del jurado de las series y tenemos además serie española, o sea que espero que estéis pendientes porque puede haber sorpresas. Sorpresitas, sorpresitas con series donde has participado, por ejemplo. Yo no he participado en la serie que está nominada. Sorpresitas tenemos nosotros en España en septiembre porque estrenamos Carlos V de Televisión Española, o sea que eso sí que va a ser excitante para mí. ¿Nos puedes contar un poquito de tu papel? ¿Sabéis ya cómo se va a desarrollar? ¿Tiene mucho que ver con Isabel? ¿Poco? Bueno, sabéis que Carlos V es como la continuación de Isabel. Yo interpreto a Germana de Foix, que fue la segunda mujer de Fernando el Católico. Y bueno, sobre todo ver la vida de Carlos V a través de los ojos de todos los personajes, ¿no? Yo creo que va a ser una serie importante. Son 18 capítulos seguidos y yo creo que va a ser un hito en la ficción de Televisión Española, sí. Yo desde luego he sido muy feliz rodando, grabando. ¿Cómo te llegó la propuesta de estar aquí en este jurado del festival? Pues fue una sorpresa, me llamaron. Estoy con Patrick Duffy, el protagonista de Dallas, si recordáis, ¿no? Algunos de esos referentes que tenemos desde pequeños. Está Jeff Pope también, Henning Baum, un actor alemán maravilloso. Camila Hammerich, que es una productora de Borgen, una serie que conocemos muchos en España, danesa. Es decir, que conoces a gente muy interesante y ya hemos hecho la deliberación precisamente al mediodía. Así que yo creo que muy bien, muy bien. Ha sido muy interesante esta experiencia. Ha sido una experiencia encontrarte aquí entre Patricia Arquette, entre Tal, entre Empire. Hemos dicho, anda. Acabamos de ver un capítulo de Empire, ¿verdad? El primero, muy interesante también, sobre el hip-hop y con todos los actores afroamericanos estos tan guapos. Y la verdad es que sí, hoy así hoy le han dado un premio a Patricia Arquette por toda su carrera. Así que está siendo muy ecléctico además y muy alegre y muy fructífero para todos. Nos hemos quedado un poco acuadrados y decimos, Natalia, es Natalia, es Natalia. Ha sido un poco como la Ana Allen, pero de verdad. Oye, por favor. No, no, bueno, pues es normal también, ¿no? Llevamos un recorrido y espero representar a mi país como se debe, ¿no? Contenta, muy contenta de estar aquí, ¿no? Y aprendiendo mucho también de otros profesionales. Está muy bien. ¿Estás haciendo contactos a ver si surge algo más allá internacional? Bueno, la verdad es que llegué hace dos días y ya te digo que con el jurado, hablando mucho, porque hemos tenido que votar desde España yo, cada uno en su casa, ha sido muy solitario. Entonces lo más interesante era deliberar juntos y a veces te sacan un poco de ideas que tienes muy preconcebidas, ¿no? Y de momento no más que contactos, pues hacer mi trabajo aquí y disfrutar de cada gala y de los homenajes y, bueno, vamos a ir viendo qué pasa. Ahora pasamos por tiempos bastante difíciles en la uno de la televisión española. ¿Cómo ves que va a salir el proyecto de Carlos? ¿Crees que va a tener éxito? ¿Que la audiencia lo va a rechazar un poquito? ¿Crees que...? No lo sé, no, espero que no, ¿no? Espero que no. Espero que el arte esté por encima de los problemas institucionales y burocráticos y políticos. Yo creo que no, yo creo que es una serie que se está haciendo con todo el esfuerzo que hacemos siempre, todos los que trabajamos en ficción, al margen de los problemas que hay en televisión española. Al revés, espero que sirva para reforzar nuestra industria. Sin duda la industria española está avanzando a pasos agigantados. Vemos series como Vis a Vis, el Ministerio del Tiempo, series que eran impensables, la propia Carlos, series que eran impensables ver hace diez años atrás. ¿Cómo te sientes? Bueno, pues que formo parte de un gremio donde se trabaja muy duro para seguir sacando adelante la ficción, a pesar de todos los problemas que tenemos y todas las dificultades que nos ponen. Es el resultado del esfuerzo de muchísima gente, ¿no? Se trabaja bajo mucha presión, pero con mucha profesionalidad y con mucho talento y con mucho amor por lo que hacemos. Pues muchísimas gracias.